Buenas hijos de Brawl, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy va a ser un vídeo extremadamente corto porque bueno, habéis visto el título pero no puedo enseñar ninguna de las imágenes, ¿por qué? Pues porque si le enseño es posible que el vídeo me lo tiren, me tiren en el canal y no queremos llegar a eso, así que abajo en la descripción tenéis la ganadora de la red social donde voy a enseñar todas las filtraciones ha sido Instagram y bueno pues ya que es Instagram es posible que lo suba o por historia de sacada o bueno en historia seguro y si no será segurísimo Instagram TV así que ahí creo que puedo subir el vídeo y no me lo pueden tirar espero que no me lo tiren y si me lo tiran pues bueno de todas maneras lo estarán en la historia de sacada y todo este rollo, ¿vale? Así que nada, abajo en la descripción si queréis ver el vídeo con todas las imágenes y con todos los vídeos y con todo, ya sabéis, abajo nos vemos, sed buenos